No, wey, wey, yo voy a hacer mi diligencia No, wey, no, wey, pa' buscarme lo mío No, wey, no, wey, tú estás sofocado No, wey, no, wey, yo pa' beber no cojo fiao No, wey, yo voy a hacer mi diligencia No, wey, no, wey, pa' buscarme lo mío No, wey, no, wey, tú estás sofocado No, wey, no, wey, que pa' beber no cojo fiao No, wey, no, wey, wey, no, wey, wey, no, wey, wey, wey No, wey, 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 no, wey, 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 no, wey, wey No, wey, wey, no, wey, wey, no, wey, 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 wey Yo, yo, yo siempre estoy activo en preta minầui Siempre estoy activo en preta minầui La manilla sin querer me rompió el bolsillo Yo no me conformo mientras más tengo más quiero Y de luego yo me río lero patilero En este coro no queremos party, goya, echa pa' allá Chan, chalaran, chan, chan En este coro no queremos party, goya, echa pa' allá Chan, chalaran, chan Chan, 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 chan Yo voy a hacer mi diligencia No weedy, no weedy, pa' buscarme los míos No weedy, no weedy, tú estás sofocado No weedy, no weedy, que pa' beber no cojo fiao No weedy, yo voy a hacer mi diligencia No weedy, no weedy, pa' buscarme los míos No weedy, no weedy, tú estás sofocado No weedy, no weedy, que pa' beber no cojo fiao No weedy Salgo pa' la calle y me robo la mente que esté más buena Si tu mujer se ve mal, ponle una antena Ya tú sabes que es lo que no desafine Yo me busco mi cuarto, yo me busco mi cuarto Cero Willy Willy Yo me busco mi cuarto, yo me busco mi cuarto Yo me busco mi cuarto, cero Willy Willy La mujer está en chesia, cero Willy Willy ¿Y la bebida dónde está? Cero Willy Willy Vámonos a matar, cero Willy Willy Habla con ella, después que entremos con noche pa' atrás La mujer está en chesia, cero Willy Willy ¿Y la bebida dónde está? Cero Willy Willy Vámonos a matar, cero Willy Willy Habla con ella, después que entremos con noche pa' atrás Yo voy a hacer mi diligencia No Willy, no Willy, pa' buscame lo mío No Willy, no Willy, tú estás sofocado No Willy, no Willy, yo pa' beber no cojo fiao No Willy, yo voy a hacer mi diligencia No wele, no wele pa bucame los mio No wele, no wele tu estas sofocado No wele, no weed, que pa beber nos cojo fiao No weI No wele, wele, no wele, wele Chimbala el cientifico loco El búho, el mundito, Julito Leury, el abusador, Kija, Sandy, Kendi de los míos Irán está Lili, Jorge la Pela, Suave, Hansel M30 Kocha, Frank, el combo de los 15, Albert Boy, la semilla, ejecuta El doctor, Uchu, Misael, Morenito El doctor, Uchu, Misael, Morenito